Sí, claro que sí, es el efecto potencial del cambio climático sobre el nicho térmico y la probabilidad de extinción de la familia genosauride en México. La familia genosauride es un grupo de lagartijas que se distribuye desde el sur de Tamaulipas hasta el sur de Chiapas, básicamente en toda la Sierra Madre Oriental. En los momentos también de la participación de un especialista, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es que se trata? Sí, claro, contamos con la visita del doctor Héctor Gadsden Esparza, él viene a contribuir fuertemente con este proyecto. El doctor Gadsden tiene mucha experiencia en cuanto a estudios relacionados con termorregulación y ya sobre el efecto del cambio climático en lagartijas. Sus estudios se han enfocado principalmente en los desiertos del norte de México, particularmente en Chihuahua, en Coahuila. Y pues bueno, viene a apoyar y a vertir toda esta experiencia en el proyecto y pues también para apoyar a los estudiantes del tecnológico para formar recursos humanos con esa línea de investigación. ¿Es en ese sentido una investigación del tecnológico el proyecto? Sí, sí es una investigación del tecnológico y como les mencionaba, el doctor Gadsden se incorpora en su año sabático llevando a cabo también la investigación. El doctor Gadsden va a realizar durante su sabático tres estancias aquí en el instituto. Esas estancias con una duración de en promedio dos semanas y durante esas dos semanas vamos a estar llevando a cabo trabajo de campo, trabajo de laboratorio, viene a impartir una serie de cursos, de charlas de interés para los estudiantes de la carrera de biología. Yo creo que el doctor Gadsden y yo trabajamos un tema convergente que es la termorregulación de los lagartos, en este caso lagartijas, en el desierto chihuahuense y en el eje neovolcánico. Vimos que tenemos objetivos comunes en relación a cómo el calentamiento global está afectando a estos grupos de organismos, tanto los que se encuentran en el norte de México como los que se encuentran en el denominado eje neovolcánico, que sería toda la franja donde están los principales volcanes que conocemos todos como el Popocatépetl, el Isla Cigüet, la Malinche, etc. Sí, la Sierra Madre Oriental está de hecho muy pegada al eje neovolcánico, pero parte también tiene influencias del eje neovolcánico. Pero aquí sobre todo lo que nos interesa mucho es empezar a analizar este grupo que les mencionaba el doctor Gouldris, que se llama Genosaurus. Es un género de lagartijas que tienen aislamientos muy puntuales en cuanto a su distribución y tienen hábitats muy particulares y conducta que le llamamos nosotros muy críptica, en el sentido de que prácticamente nunca salen de los refugios donde se encuentran. Entonces, la teoría y la práctica que hemos observado en la mayoría de los grupos de reptiles es que el calentamiento climático les está afectando en el sentido de que están erosionándose las poblaciones, las especies se están extinguiendo, etc. Entonces, queríamos ver cómo un grupo tan críptico como este, que casi no sale de las grietas, pueda estar afectado por el calentamiento global. En lo que hemos estudiado hasta ahora, parece ser que este grupo sale del patrón normal del efecto del calentamiento sobre las lagartijas porque al no salir de las grietas, muchas de sus actividades las llevan a cabo adentro de estas y de hecho, el calentamiento global parece que no les está afectando tanto como esperaríamos. Lo que está sucediendo en algunos casos, específicamente en Sacualtipantecus, que el frío está haciendo que tengan menos horas de actividad. Normalmente, en otras lagartijas, el calor es la que mantiene alejados, digamos, de su entorno superficial a estos organismos y permanecen ocultos. Pero aquí es al revés, o sea, el frío es el que las mantiene inactivas. Y ninguna de las especies que hemos analizado hasta ahorita o de poblaciones es, digamos, restringida por el calor. En otras palabras, parece ser que el calentamiento global les afectaría de manera un tanto benéfica, al menos en las siguientes décadas a estos organismos. Pero otro aspecto importante es que, como viven en nichos y en hábitats muy específicos, que por lo general son rocas con cierto tipo de grietas y de vegetación que está cercano a esas grietas, que si se quita la vegetación, pues obviamente la temperatura aumenta mucho y no sabemos qué tanto les puede afectar. O por un momento, como les decía, a lo mejor les favorece, pero no sabemos, pues años después, de qué forma les podría afectar. Entonces, lo que queremos estudiar, precisamente, cómo la termorregulación de estos organismos se adapta, o está adaptada en estos bichos para poder, pues estar ahí y reproducirse, alimentarse. No sabemos, digamos, muchos aspectos ecológicos de estos organismos. No sabemos con precisión cuál es el periodo de actividad, no sabemos con precisión tampoco cómo se reproducen. Sabemos que tienen largos periodos de reproducción, como, o sea, las hembras permanecen gestantes como nueve meses, nueve a diez meses. Parece ser que salen nada más como un mes, mes y medio cuando se reproducen y se vuelven a esconder. Al cual podemos seguir en su conducta termorreguladora, que de alguna manera, a relacionarlo con los cambios ambientales donde se desarrolla, nos va a dar un indicador. Si está saludable, digamos, el hábitat o no. Y eso, pues, nos interesa a todos, que los hábitats sigan, pues, lo más equilibrados posibles, ¿no? Entonces, esos indicadores, precisamente, lo dan estos organismos. Esa es la importancia, ¿no?, de tener indicadores bióticos. Como si fueran termómetros de la naturaleza, pero termómetros vivos. Entonces, metemos un termómetro vivo, entre comillas, a estudiar en la naturaleza. Pero no nada más en la naturaleza, sino que los estudios que estamos haciendo son combinados. Son, le llamamos modelos ecofisiológicos. Medimos temperatura de los organismos en el campo, temperatura de los organismos en el laboratorio. Una temperatura que seleccionan ellos bajo ciertas condiciones. Y también ponemos modelos, modelos, le denominamos neutros. Son modelos artificiales de lagartijas en el medio ambiente donde viven. Y eso nos da la posibilidad de capturar cuáles son las fluctuaciones de la temperatura que le denominamos nosotros operativa. Es la temperatura del ambiente. Ponemos varios de esos modelos, se empiezan a registrar. Eso puede estar registrando esos aparatillos hasta un año o dos años. La temperatura que hay allí, en el ambiente donde viven estos organismos. Luego recuperamos esos modelos, los bajamos a la computadora y nos dice cuáles son las fluctuaciones de la temperatura ambiental, donde se pueden estar desarrollando estos animales. Y la temperatura que tenemos también, la temperatura del cuerpo. Y podemos ya, a través de esa información de la temperatura ambiental, de la temperatura del cuerpo, etc. Podemos sacar diversos índices. ¡Gracias!